Estos adoquines ya cumplieron su etapa de vida, así nos decían los conductores que transitan por la calle Guayaquil y sus transversales. Además están levantados y desordenados. Sinceramente es una molestia para nosotros los conductores, más que todo para el gremio del taxismo, ya que día a día transitamos por estas calles brindando el servicio a la ciudadanía. Y encontrarnos con estos desperfectos en las avenidas es algo complicado, que nos causa malestar porque perjudica en daños a los automotores y gastos a nosotros económicamente. Otro de los baches que cada vez va más grande es este que se encuentra a la altura del mercado central. Trabajan en este que viven de esto, tiene que ver con lo que tiene que hacer, tener perfecto a la ciudad, brillante, para que diga esto es bonito. Uno de los conductores nos mostraba que en este bache, algunos vehículos por segundos se han chocado todo por evitarlo. A veces uno va cargado, va apurado y a veces uno por esquivar los huecos, a veces hasta se puede chocar. Y o sea, los daños caros más son los transportes pesados, los paquetes. Esperan un bacheo y cambio de adoquines a esta calle, ya que es el corazón de la ciudad. Neibriones, El Informativo.